Saludos, muy buenas tardes. Bueno, pues dentro de poco vamos a disfrutar de un sabrosísimo almuerzo que he preparado con mis propias manos. Eso es mentira, no se puede decir mentiras, y mucho menos delante del arzobispo. Bueno, pero ha sido de verdad que preparado y elegido con mucho cariño para que todos podamos disfrutar, pero el mejor y el mayor almuerzo que vamos a disfrutar y a degustar es el plato fuerte que tenemos a través de los testimonios de las mujeres progresando, de las mujeres que hoy van a ser premiadas, reconocidas en nombre de tantos cientos de mujeres que en el país y miles, millones de mujeres en el mundo que cada día pues se levantan para hacer la diferencia, para crear un mundo mejor, para tener un mejor país y para tener mejores familias. Agradezco infinitamente pues la presencia y la bendición siempre y contar con sus oraciones de nuestro queridísimo Monseñor Obispo Soria, quien nos acompaña en esta tarde. Y pues también hoy contamos con otra figura muy distinguida que vino a conocer esta experiencia de ustedes, las mujeres dominicanas, las mujeres que están progresando y luchando cada día. Y me refiero al expresidente de Guatemala, el presidente Cerezo, el presidente que además, don Vinicio Cerezo, es el presidente o secretario general, perdón, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Así es que gracias, presidente don Vinicio Cerezo, por acompañarnos esta tarde. Asimismo pues le doy la bienvenida al señor, al magistrado, presidente del Tribunal Superior Electoral, el profesor y doctor Román Jaques. Y en ellos pues a los valiosísimos hombres y mujeres que integran esta mesa de honor, hombres y mujeres de la empresa, representados también por el señor presidente del CONEP. Aquí presentes pues también para poder vivir junto a ustedes, mis queridas mujeres progresando y familias que les acompañan, pues lo que es este quehacer de llevar avance a través de ustedes a el sector pues más dinámico, ¿verdad? El sector comercial, pero también para hacer crecer aún más nuestra economía. Así es que gracias, mi querido don Julio Brache, Elenita, Campos. Gracias por estar aquí con nosotros, doña Isabel, Turul. Gracias por estar aquí en representación de tantos empresarios valiosos de mi país. Mis queridos amigos, todos y todas, miembros de la prensa. Hoy les vamos a contar, a narrar, a hacer vivir historias extraordinarias de un grupo de mujeres que nos inspiran a seguir sembrando por todos lados, por cada lar del país, la semilla del progreso. Esta es la treceava edición de un premio con el cual nos propusimos reconocer a las heroínas anónimas del día a día, las mujeres que en los barrios y en los campos de nuestro país pues son ejemplos de esperanza, de optimismo para cada dominicano y para cada dominicana. Gracias a mis queridas mujeres progresando, gracias a cada una de ustedes por hacerme parte de este, su sueño, su proyecto, su gran sueño y meta de progreso y de bienestar que en cada rincón del país festejamos con júbilo junto a ustedes. Agradezco a todos los miembros de la sociedad dominicana que se han dado cita aquí hoy desde el fondo de mi corazón por tomarse un tiempo en sus agendas para poder conocer estas historias de gente humilde, muy humilde, pero trabajadora, valerosa, valiente que habita en nuestra tierra y que son los que representan los valores de los dominicanos, de ustedes y de nosotros. Hoy somos parte del triunfo y del éxito de la mujer dominicana porque el triunfo de una mujer es el triunfo de todos y de todas. Siempre digo que cuando llega una mujer, llega toda la familia, llega también el marido, llega también el esposo, llega también los hijos porque las mujeres tienen un pensamiento holístico, integral, de no dejar a nadie atrás. Este premio se realiza para conmemorar justamente, como les decía, el Día Internacional de la Mujer, que es siempre pues una ocasión, digamos, una oportunidad para enviar un mensaje de optimismo a la mujer dominicana y a toda la mujer en el mundo. Y nuestro objetivo pues debe de ser, como decía Mary Wollstonecraft, que las mujeres tengan poder sobre ellas mismas, no sobre los hombres. Y para eso tenemos que saldar la deuda social que tiene la humanidad con la mujer para que en poco tiempo, pues las que hemos podido alcanzar los más altos peldaños del éxito, no seamos la excepción, sino la norma. Cuando logremos eso, no habrá necesidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer para llamar la atención sobre los desafíos, retos y grandes oportunidades que todavía tenemos para seguir avanzando y para seguir ocupando espacios que resultan ser imprescindibles para el desarrollo armónico, en paz, con seguridad, con bienestar y con felicidad para todos. Cada día habrán mujeres con más oportunidades que defienden entonces con dignidad, con amor y con honor la patria, su comunidad y su familia. Mis queridos amigos y amigas, las mujeres que hoy reconocemos llegarán con orgullo a sus comunidades para poder compartir este premio y sepan ustedes que desde hoy se convierten también en un ejemplo público a emular por otras mujeres de sus comunidades. A partir de ahora ustedes tienen el reto de seguir escalando peldaños, de seguir demostrando el gran poder que tiene la mujer dominicana. Con cada paso que damos, estamos cada vez más cerca del éxito, porque como siempre digo, donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. Muchísimas felicidades, mis queridísimas mujeres progresando. Sigamos adelante, no demos un paso atrás ni para mirar hacia los que vienen detrás, porque cuando ustedes progresan, progresa toda la familia y progresa el país. Y quiero aprovechar también para agradecer la presencia de amigos embajadores que están aquí acompañándonos en esta tarde, amigos de Hermanas Repúblicas que nos apoyan y que están pendientes de ustedes, así como la señora embajadora de la OEA, porque ustedes ya tienen una mirada internacional. Ustedes son mujeres que han trascendido el espacio de sus comunidades y que se convierten en ejemplo. Y eso representa una gran responsabilidad también. Así es que adelante, sigamos progresando con la solidaridad de todos. Muy buen provecho y que Dios les bendiga siempre. Gracias.